En virtud de los requerimientos internacionales de estos clientes que venimos desarrollando, te solicitan muchos blends, muchas mezclas. Nosotros en eso tratamos de apuntar en algo totalmente que sea, tanto como la calidad, que esté protegida en todo el sistema de envasado. Estamos por inaugurar un sistema de envasado totalmente novedoso, donde tengamos todo computarizado, el sistema de mezcla, las variedades de velocidad, para que tenga la mezcla exacta, depende del cliente que requiere. Todo en acero inoxidable, para que no tenga contaminación cruzada de ningún tipo. Certificaciones de plantas, contamos con todas las más avanzadas en el sistema de BPM, HCP, lo que es las chacras, trabajamos todo con RAS, con un sistema de control de trazabilidad, de todo lo que se hace en el TEAL, en la chacra. Esa certificación nos audita para controlar que no haya contaminación, que la planta esté bien, que no estemos contaminando el medio ambiente. Y bueno, ahora ya tenemos también una certificación JALAL, que somos la única empresa tealera que contamos con la certificación JALAL, que esto es más para todo el mundo árabe. Nosotros como empresa misionera adaptamos, después de nuestro viaje a Pakistán, toda nuestra estructura, nuestra planilla, y fuimos auditados por ello, después de seis meses de implementación y logramos la certificación. Siempre tenés que adaptarte a los mercados y a los clientes que requieren, cada vez son más exigentes y bueno, cuando llegue cada vez el argentino, el TE Misionero cada vez en más lugares, sepan que es de buena calidad y que esté controlado por todas estas certificaciones internacionales que nos hacen. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!